Les habla Luis Fernando Macías, soy escritor de la Editorial Panamericana. El último libro, Morir Juntos, que acaba de salir en la Editorial Panamericana, trata de la historia de dos ancianos que tienen la ilusión de morir juntos. Después de una fiesta de celebración de su amor, él a la edad de 81, ella a la edad de 78 años, salen a caminar y son atropellados por un carro para tarde. Ustedes podrán seguir la curiosa investigación de Aurelio y el fiscal Rojas y van a descubrir quién conducía el vehículo que acabó con la vida de los dos ancianos que justamente querían morir juntos en el mismo día como premio su felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!